hola cariñetes bienvenidos a mi canal bueno pues en este vídeo os voy a enseñar a cómo hacer una tarta de manzana y yogur como la que yo hago siempre vamos a necesitar aceite de oliva virgen extra azúcar harina un yogur natural sin azúcar levadura tres huevos y cuatro manzanas dos ya las he picado y estas dos van a ir en la parte de arriba para adornar primeramente he batido los tres huevos que hay que batirlos bien y que queden muy espumosos pues ya he echado yogur y lo he batido todo con el huevo junto al huevo y la medida del yogur la vamos a utilizar para medir el aceite el azúcar y la harina tenemos que poner una medida de yogur de aceite de oliva y lo incorporamos a todo esto y lo vamos removiendo todo bien primeramente ponemos dos medidas de azúcar uno y dos bueno ya he puesto en el embudo ya tres medidas de yogur de harina y 16 gramos de levadura y me gusta ponerlo así para para que se tamice todo y no se hagan grumos bueno ya le he removido todo vale toda la harina y todo y ahora lo que voy a añadir es la manzana manzana trocitos deciros que también he puesto el horno a 170 grados bueno pues todo esto lo voy a poner aquí en el molde como veis yo no tengo molde de ningún molde especial lo hago en este de t-rex entonces vamos a ponerlo todo aquí que rico yo me comía esto cuando hacía la tarta con mi madre hacía las las tartas con mi madre me comía esto con lo que sobraba bueno repelamos bien esto lo ponemos aquí y ahora lo que vamos a hacer yo ya he pelado las a ver está bueno he pelado las otras dos manzanas que son para decorar y lo que voy a hacer es ir poniéndolas así decorando que nos quede bien bonita hay gente que le pone de melocotón algún tipo de mermelada yo no porque no la quiero hacer más dulce entonces así nos gusta mucho y bueno pues cuando acabe de poner esto la meteré en el horno que está a 170 grados como os he dicho arriba y abajo lo voy a meter una horita y cuando esté os la enseño hasta ahora pues ya la he adornado mirar que mona ha quedado y la la meto en el horno así aquí abajo una horita de vez en cuando la vamos mirando acordaros de ir mirándola que no se os queme ni nada porque cada uno es de una manera y y eso y cuando esté pues nada pues la sacaremos pues mirad el pintón que tiene la acabo de sacar hace un rato del horno y vamos a ver cómo está por dentro vamos a ver no la he puesto no le he dado brillo por encima porque no me gusta porque sale demasiado demasiado dulce y me gusta así vamos a ver vamos a ver a ver el trocito pues mirad ha salido jugosita muy jugosita seguro que está y muy rica ay que se cae se ha caído la manzana como tiene trocitos de manzana por ahí por en medio pues se ha caído bueno pues espectacular seguro que está súper rica espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado pues darle al like suscribiros y nada y si queréis comentar algo pues mejor que mejor un besito y hasta el próximo vídeo chao chao chau chau Gracias por ver el video